Hola, bienvenidos a este vídeo Bank Inter sobre actualización de las perspectivas de DIA. Bueno, DIA acaba de publicar los resultados del tercer trimestre y hemos visto debilidad y desaceleración en los resultados del tercer trimestre. Por eso hemos recortado nuestras estimaciones para este año y el que viene y además hemos cambiado la recomendación a vender desde neutral. Bueno, pues ha habido cuatro factores que no nos han gustado nada en los resultados de DIA. En primer lugar es la fuerte competencia en Iberia. Una fuerte competencia tanto de Mercadona como del comercio online como de las tiendas de descuento. Además, DIA se ha visto obligada a reducir sus precios con el fin de frenar la pérdida de cuota de mercado. Esto ha resultado que se haya metido en un territorio negativo en las ventas comparables en el tercer trimestre, que caen un 1,5% mientras que en el primer semestre crecían casi al 1%. El segundo factor que no nos ha gustado tampoco de los resultados de DIA es la ralentización de la inflación en emergentes. Esto ha llevado que las ventas comparables en emergentes que venían creciendo al 10% en el primer semestre, en el tercer trimestre aislado, suben sólo un 6%. El tercer factor que no nos gusta ha sido un menor ritmo o un ritmo más lento en las aperturas del grupo. Por un lado, DIA está remodelando tiendas en Iberia y además en emergentes el ritmo de apertura está siendo más lento, con lo cual la contribución a las ventas del grupo de la superficie neta ha sido negativa en el tercer trimestre. Y por último, el cuarto factor que no nos gusta es el impacto negativo de los tipos de cambio, debido a la depreciación del peso argentino y del real brasileño. La única posibilidad de noticias positivas para DIA sería o podría venir de la posibilidad de una acción corporativa. Por ejemplo, que Amazon viniese a Europa y se fijase en DIA. Sin embargo, creemos que Amazon tiene otras alternativas de más dimensión en Europa, en tiendas físicas como podría ser Carrefour y además no tiene sentido apostar por el valor sobre este argumento sobre el cual no tenemos ninguna visibilidad. Con lo cual hemos decidido cambiar la recomendación a vender, tenéis la nota detallada en el broker y nos mantendríamos fuera del valor hasta que viésemos una recuperación en la tendencia subyacente de las ventas del grupo. Esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo sobre actualización de las perspectivas de DIA. Gracias.